¡Hola amigos! Antes de nada agradecer la gran acogida del vídeo de las Cometas de Homer Season Si no lo habéis visto, fue el último vídeo que subimos Y de verdad gracias, gracias a todos porque hemos batido todos los récords del canal Lo subí ayer, hoy es lunes y en 12 horas el vídeo lleva 200.000 visitas Es un gran logro para mí Creo que ya os habéis dado cuenta que los amigos de Ethan han vuelto a hacer una gran aportación al canal en materiales Cosa que agradezco de corazón porque me facilitan mucho el trabajo Me ayudan a poder seguir creando cosas que sin estos materiales de verdad me costaría mucho o sería incapaz de hacer Con lo cual se lo agradezco enormemente que sigan confiando en el canal y nos sigan mandando materiales para seguir generando proyectos Y si son de una calidad brutal como son estos, pues más y mejor Bueno, vamos a ver el vídeo de hoy y al final del vídeo os enseño un poco esto Y os voy a enseñar cómo manejarse por la web de Ethan O sea, que muchos me decís que no ponen los precios de los productos ni nada de eso Pero sí lo ponen todo, lo único que hay que saber es buscarlo Eso al final del vídeo, ¿vale? Vamos a ver qué vamos a hacer hoy Bueno, yo hasta la fecha las brocas que tenían eran estos paquetes que iban de 5 en 5 La típica caja de 5 en 5 que iba hasta 10, hasta 10 milímetros, ¿vale? Broca de 10 milímetros Y yo luego aparte tenía una de 10 con 5, 12 y 12 con 5 Pero me faltaban muchas Me faltaban pues 11, 11 con 5, 13, 13 con 5, ¿vale? Me faltaban bastante Entonces, bueno, he traído ya, pues ya tengo por aquí, por ejemplo, 10 con 5, 11, 11 con 5, 12 con 5 Y bueno, voy a intentar conseguir más hasta que lleguemos mínimo hasta 20 de 5 en 5 Pero por ejemplo, una que yo siempre he querido y que la he necesitado muchas veces Era esta de 15 milímetros Y esta que es súper apañada para muchas cosas de 20 milímetros Bueno, todos los portabrocas que yo tengo en el taller de fresadora, de taladro, del torno Todos tienen una apertura máxima de 13 milímetros Con lo cual, cuando me llegaron estas, desconozco si Izar las tiene o no Cuando me llegaron estas, por ejemplo, de 20 Pensé que el cuello lo iban a tener a 13 milímetros como es normal en muchas brocas Pero me encontré con que el cuello es de 20 y la de 15, el cuello es de 15 Y sí, las podría usar con portapinzas, en lo que es el torno y la fresadora Pero ya no podría conectarlas al taladro manual Que en el taladro manual malamente iba a meter yo estas brocas Pero bueno, ni en el torno ni en la fresadora quiero estar poniendo el portapinzas para ponerlas Y como digo, no he mirado porque a lo mejor si me pongo a buscar en la web de Izar A lo mejor las tienen con el cuello a 13 No lo sé, no lo he mirado Entonces, como no puedo usarlas, hoy lo que vamos a hacer Que pensé que iba a ser una locura Pero me he dado cuenta que es algo que muchos torneros suelen hacer Porque imaginaros, un tornero de verdad A ver que me hace leje un poco Un tornero de verdad, en una tornería de grandes dimensiones De fabricación de piezas enormes A lo mejor te encuentras con una broca de 70 milímetros de diámetro Y lógicamente, ¿dónde vais a ver vosotros? Un portabroca que acepte 70 milímetros de diámetro A lo mejor existen, pero es muy raro Y normalmente esas ya tan grandes llevan conomorse, ¿de acuerdo? Van directamente al conomorse Entonces vamos a hacer lo que hacen muchos torneros Rebajar el cuello Vamos a ver qué tal se comporta Porque me imagino que lo que esté templado es de aquí para arriba No creo que el cuello esté tan templado Como para no poder mecanizarlo Y hoy vamos a ver luchar a Izar contra Izar Porque también nos han mandado estas plaquitas para las cuchillas Que en la descripción del vídeo os dejo las referencias Porque lógicamente no me las sé de memoria Pero también tenéis que mirar cuáles son vuestras cuchillas Y qué plaquitas hace esta Bueno, yo las que gasto son las típicas estas De rombo Y las cuadradas, ¿vale? Son de momento las que tengo Y ahora ya sí, de una vez por todas Tenemos cuchillas destinadas a aluminio Que son estas preciosidades Estas que son puliditas Y luego estas Que ya podemos para hierro, acero Y las usaré también para latón y todas estas cosas, ¿vale? Que son las típicas amarillitas que conocemos Pero Vienen por aquí un recubrimiento negro Al final del vídeo os cuento sobre ellas Porque ahora mismo no me acuerdo Y bueno, vamos a empezar Que vamos a ver cómo vamos a colocar esto en el torno Bueno, vamos a intentar abrazarla Yo le voy a quitar en torno a 40 milímetros Es lo que le voy a desbastar Vamos a intentar abrazar Que no entallar ningún filo, ¿de acuerdo? Entonces poner una por aquí Otra por aquí Intentando no agarrar ningún filo A ver A ver ahí Ese está perfecto Bueno, eso sí, por favor Aseguraros de con el reloj comparador Dejarla centrada A cero milésimas A cero centésimas A cero décimas Cero todo, ¿vale? Dejarla bien centrada Para luego no tener imperfecciones con la broca Y nada, ya no sé qué más contaros Ya un cilindrar De 20 Yo la voy a dejar a 13 Lo único, bueno Voy a cilindrar hasta 14,5 14,6 14,7 Más o menos Voy a cilindrar a mano Y luego ya las últimas pasadas Las hacemos con Con el avance automático Y yo le voy a meter Pues eso 40 milímetros O cosas así Más o menos Vamos a ver también Qué tal se comportan Estas cuchillas Porque solo las había probado Con bronce ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Qué pulidito! ¡Qué maravilla! Me voy a callar Que me entran Las virutas en la boca Esa raya que sale Es cuando me paro Sin querer Mira, me paro Y sale una raya ¿Vale? Luego con el avance automático Evitaremos eso ¡Madre mía! ¡Cómo cortan estas cuchillas, macho! Ahí ya es más que suficiente Ahí le estoy pegando Una pasada de 0,5 milímetros Y sin problemas En torno a 1200 revoluciones Y maravilla Una maravilla Me estoy quedando Alucinado, colega ¡Madre mía! ¡Cómo corta! Mirad ¿Veis cómo se templan Las virutas de azules? ¡Uy! ¡Qué! ¡Como mantequilla! ¡Como mantequilla! ¡Joder! ¡Qué maravilla! ¡Joder! ¡Qué maravilla! Mirad lo que os decía ¿Veis cómo se tiñen las virutas? Hicimos un vídeo de templar tornillos con esto Con calor Y es el mismo método ¿Sabéis qué significa cuando una viruta se templan de este color? Que el corte está siendo súper pulido Este color solo sale en el metal cuando está pulido Entonces esto quiere decir que esta viruta está siendo cortada y no arrancada Se está produciendo por corte Y no por desbaste o porque se arranque como hacen otras ¡Qué pulido deja macho! ¡Uf! ¡Qué pasada! No las había probado con ningún tipo de material que no fuese bronce Y me han dejado como loco Bueno, voy a seguir silindrando y ahora os enseño ya el avance automático Bueno, esperad Mirad porque es que ahora le estoy dando una pasada de un milímetro Que muchos diréis ¡Qué mierda! Un milímetro ya Pero un milímetro en estos tornos y con acero No es ninguna costería Recordad que esto no es ningún torno industrial Que es un torno de bricolaje Ahora ya sientan la última pasada Y ya vamos a empezar con el avance automático Y a los que preguntáis si el torno se frena Una cosa, aclaración, ahora mismo Me pongo el guante con cabeza y sabiendo lo que estoy haciendo Estoy manejando solo el maneral ¿Vale? En ningún momento voy a meter la mano aquí dentro con el guante En la otra no llevo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas virutas abrazan la mano Sí, mucha gente dice que hay que aguantarse Pero a los cojones Te abrazan la mano, ¿vale? Y sobre todo cuando llevan el aceite El aceite empieza a hervir un poco Y te abrazan literalmente donde te cae la mano Con lo cual solo con cabeza lo manejo aquí Y nunca meto la mano aquí dentro Cuando voy a cambiar la pieza cualquier cosa me lo quito Solo lo hago para desbastar la pieza Bueno, a lo que decís que si el torno se frena Mirad Lo tengo puesto En 1260 revoluciones Venga, vamos a ver lo que llega a frenarse Os habéis dado cuenta, ¿no? Con una pasada en acero de 2 milímetros De 1 milímetro, perdón Bien he sabido que un torno con variador de velocidad Tiene menos fuerza a bajas vueltas Que uno con caja Norton de granajes Pero yo a bajas vueltas vi que me perdía mucha velocidad Pero porque tiene dos posiciones de polea Tiene una que va de 50 a 1 mil revoluciones Y otra que va de 1 mil a 2 mil Que al final en realidad son, según la pantallita, son 3 mil y algo Y resumiendo rápidamente Si trabajamos a bajas vueltas de 1 mil a 2 mil Ya sea roscando, haciendo una rosca, cilindrando Si pierde algo de fuerza Pero cambiamos las poleas de 50 a 1 mil Y problema solucionado, ¿vale? Ganamos toda la fuerza que necesitamos Pero no es bueno trabajar con el torno de 50 a 1 mil ¿Por qué? Porque si lo tenemos en las poleas de 50 a 1 mil Para trabajar a una velocidad constante de 1 mil revoluciones Tenemos que tener el potenciómetro a tope Y eso significa que el motor está a máxima potencia Con lo cual sufre más Por eso cambiamos las poleas de 100 a 2 mil Y trabajamos en 1 mil revoluciones Y el motor está trabajando a gusto, sin esfuerzo y al 50% Pero bueno, ya algún día haremos otro vídeo sobre el torno Y los resultados que me está dando En el tiempito que llevo con él Venga, vamos a cilindrar y terminamos esa broca Bueno, amigo, le enclavamos el cilindrado Lo voy a hacer despacito Le he puesto un avance de 0.13 Porque depende mucho del tipo del material Mirad, eso es lo antes hecho a mano ¿Veis cómo está pulido y brilla? Y mirad cómo me lo está dejando ahora el avance Debería de ser al contrario O a lo mejor es que lo tengo muy pocas vueltas No sé, de ese tema me tengo que informar un poquillo más Vale, vale, ya Tenía las revoluciones muy bajas Mirad, se las acabo de subir y ahora va perfecto Vale, pues no pasa nada, ¿ves? Ahora hacemos otra pasada y listo Ahora sí, ahora sí ¿Ves? Estas son las cositas que me gustan Que te vas dando cuenta, vas aprendiendo Y todo mejor Que no todo el mundo nace enseñado Os lo juro que a veces daría dinero Para que vosotros pudieseis meter así la mano por la pantalla Y tocar estas piezas y estos resultados Os lo juro Bueno, ahora por último vamos a matar los cantos Estas costillas de Aliexpress ya Y mirad, ¿eh? Cómo Ya tengo que cambiar el filo De posición Ahora os la enseño de cerca Fijaros Y la acabo de estrenar, macho Nada, es imposible, tío Habida cuenta cómo cortan las otras Y esta Una puta mierda, macho No sé si se llegará a apreciar Mira, ¿veis el borde ahí comido? Y la acabo de estrenar, ¿eh? Como veis esta cuchilla es que no está ni estrenada, macho Y mira cómo se ha jodido ahí ya el borde A ver, yo no voy a mentir Yo no voy a engañar a nadie Estas cuchillas, las típicas estas Que veis por Aliexpress y las compráis Nada más ponerlas nuevas Os va a hacer el mismo corte Que hemos visto con las otras Pero, ¿qué pasa? Que vamos a hacer tres cortes, ¿vale? Vamos a hacer tres cortes Y enseguida ya en vez de ver Cómo corta la viruta La va a empezar a arrancar Va a empezar a sacar como bolas Y se va a acabar Pues eso, a las tres o cuatro pasadas Vais a fastidiar el filo Vais a ver como las puntitas Mientras vais torneando Se empieza a poner al rojo vivo Y ya se destempla Y no duran nada En bronce o latón y aluminio Es verdad que duran más Pero la calidad del corte es peor Incluyendo los cilindrados Y nos acaba dando Más problemas A la hora de finalizar una pieza Con un diámetro concreto ¿No? Con el diámetro que vayamos buscando Bueno, vamos a sacar nuestra broca de aquí Nuestra broca nuevecita Es la mante Que aunque creáis que no Y esto esté muy perfecto Y tal y cual Me da un palo de la hostia Hacerle esto a una broca nueva Pero bueno No hay ningún inconveniente La voy a limpiar bien de aceite Y os la enseño Bueno, aquí tenéis la primera Veis que ha quedado Joder, ha quedado bordada Por favor, ser muy exquisito Con estos trabajos ¿Vale? No, que no os importe perder El tiempo que haga falta Porque daros cuenta Que de este acabado Van a depender muchos trabajos Como tengamos Yo que sé El más mínimo desviamiento Pues ya El centro de la broca No va a ser el centro Que traía de serie Con lo cual Ser muy exquisito Con estos trabajos ¿De acuerdo? Y ahora ya sí Podemos meterla En nuestro porta brocas Bueno, al final Le he rebajado Los 40 milímetros De longitud Pero con 35 O 30 Hubiese quedado También bien Pero bueno Eso no Eso es lo de menos Y nada amigos Aquí tenéis la otra Ya tenemos las dos Preparadas y listas Para usar Cuando las necesitemos Y bueno Aclarando que esto Lo hemos hecho Para Para bueno Todo el que tenga Este mismo problema Y no lo sepa Que se va Y que se puede hacer ¿De acuerdo? Y es muy fácil De solucionar Ahora voy a dar Un dato más Sobre las brocas Estas que generan Dudas Que generaron Bastantes dudas En el otro vídeo Cuando lo hicimos Entre recubrimiento Y aleación ¿De acuerdo? Son dos cosas Distintas Estas brocas Que son HSSE 5% cobalto Significa Que la aleación Del metal Con el que están hechas Es de 5% cobalto Y el recubrimiento Es cuando a la broca Se le recubre Con otro material Distinto al del acero Ya sea diamante O ya sea lo que sea Por ejemplo Tengo aquí estas coronas Mirad Estas que son de vidrio ¿Ves que lleva aquí El granulado este? Eso es un recubrimiento Que va pegado Al metal Son Dos cosas Muy distintas Y por otro lado Hay gente Que se fija en el color El color No tiene nada que ver El color Se lo dan ellos En este caso Izar Le dan un color Pues como Como para venta ¿Vale? Para hacerla más bonita O cada fabricante Le da su color Eso ya como ellos Quieren hacerlo El color Se le da mediante Vaporizados ¿Vale? Dependiendo de No sé cómo lo harán Si el vaporizado Lleva algún químico O va por temperatura No lo sé Se le saca de un color U otra Para que veáis un ejemplo De este maletín de roscado Esta broca Y esta broca Son HSSE 5% cobalto Las dos Y veis que tiene un color Distinto ¿No? Pues eso porque Esta va destinada A aluminio Según Izar Otra marca Lo puede tener De otro color ¿Vale? La única diferencia De estas brocas Es ya Por ejemplo Si veis la punta Esta Nos trae El rebaje El chaflán Este trasero Que lo que consigue Es hacer Una cruz En el centro Que nos sirve De autocentrado Para ayudarnos Cuando taladramos A mano Mientras que esta No Está el afilado Es solamente La curva Y como veis La punta Es recta Una línea recta ¿Vale? Veis la diferencia Pero este acero Y este acero Es el mismo Son HSSE 5% cobalto Y los colores Cambian No por el recubrimiento Por el vaporizado Que llevan Y esto No me lo estoy inventando Yo lógicamente Es información Que me han dado Desde ISAR Que son Los que fabrican Estas brocas Y estas cosas Desde cero Entonces creo Que mejor que ellos No sabe nadie Por qué son así ¿No? Yo que soy muy curioso Lo pregunto todo Oye ¿Por qué unas brocas son grises Y las otras son doras? ¿Cuáles son más buenas? Yo es que lo pregunto todo Me dicen No, si son las mismas Lo único que cambia el color Por un vaporizado Cuando hicimos el vídeo De los materiales de ISAR ¿Vale? Hablábamos de las brocas En la web de ISAR Son referencia 10-16 Todas las brocas Que tengan referencia 10-16 Son estas HSSE 5% cobalto Son las que os recomiendo Depende de lo que hagáis Podéis tirar a una HSS O HSSE Pero ya sabéis Yo la que os recomiendo Es esta Referencia 10-16 Y tenéis desde Bueno Mirad este juego De decimales Que esto es una Virguería Esto es una maravilla Esto es una preciosidad Un juego de decimales Que creo No sé si son 90 o 100 brocas Que van desde 1 Hasta 10 milímetros Pasando por todas 1.1 1.2 1.3 5.9 5.8 5.7 7.3 Todas ¿Vale? Pero veis Si os dais cuenta Son las mismas brocas ¿De acuerdo? Dejadme que os enseñe Esta preciosidad A los que me seguís Por Instagram RochaKRG Llevo tiempo diciendo Que estoy diseñando Para hacer un motor a escala ¿Vale? Entonces voy a tener que hacer Unos conectores Que van a ser bastante largos Y mirad que preciosidad De broca Y esta es Larga Luego la tenéis Extra larga En la web De 4 milímetros de diámetro Y 250 milímetros De longitud Pero mirad que Que preciosidad Bueno amigos Espero que os haya servido De ayuda el vídeo Os podéis sacar de un apuro Si tenéis alguna broca en casa Que no os sois capaces De meter en vuestros portabrocas Sobre todo Para los más novatos En torno Agradecérselo también A mi amigo Mikel Del canal Mijan Maker Que me dijo Rebájala Rebájala Y yo es que me da mucho palo Rebajar una broca buena Pero bueno Al final lo hemos hecho Y ha quedado estupendo Bueno A los que no os interese Saber sobre la web Ni como manejaros por ella Podéis iros ya Un saludo Podéis ir en paz Y a los que os interese Quedaros a ver Como funciona la web Lo vemos ahora mismo Bueno amigo Como veis Estamos aquí en la web Y yo os aconsejo Moveros por aquí Os vais a catálogos Y en ISAR profesional Tenéis el sector Que queráis Sector del metal Construcción Madera Etcétera Y en ISAR industrial Tenéis las herramientas De corte Vale Luego tenéis aquí Los catálogos Pero bueno Los catálogos Os va a salir Todo de golpe Y ahí ya vas viendo Lo que queráis Pero por ejemplo Nos vamos aquí Vale A taladrado Venga vamos a buscar Las brocas Ok Aquí tenéis Todos los tipos De brocas Que tienen ellos Aquí está el juego Que os he enseñado Este Aunque el plástico Mío es azul Pero bueno El juego es este Estas son las de Conomorse Que os he explicado antes Y bueno Tenéis un poco todo Vale Las afiladoras Bueno todo Pero como ya sabemos La referencia Nos vamos aquí arriba Y ponemos 10 16 Y pinchamos Pues yo que sé Cualquier broca Venga Esta de 0,80 Vale Tenemos ahí Nuestra broca Y aquí nos pone Las características Y esto Y mucha gente dice Que no aparecen Los precios Pero sí Si aparecen Bueno Aquí nos trae La fórmula De velocidad De corte Nos traen Algunos datos Técnicos Y aquí Donde veis PDF Esto que pone Aquí PDF Si pincháis Veis Aquí ya podéis ver Todas las medidas Que tienen Estas brocas Y el precio De acuerdo Y esta que pone New Pues mira Las new Me estoy dando cuenta Ahora mismo Que son Que nos trae Una media De 5 centésimas O sea Veis que aquí Entre la 4 Diámetro 4 Y diámetro 10 Que es lo que habría antes 4 4,1 Nos trae 4,05 Es una pasada No había dado cuenta De eso Y bueno Aquí tenéis Pues eso Todas las brocas Vale En todas las imágenes Si le dais a PDF Os sale directamente El catálogo Su página Con todos los precios Y después Por ejemplo Si nos vamos A INSA Industrial Nos vamos A plaquitas de metal duro Vale Tenemos todas Las plaquitas Yo la que os he enseñado Son estas Plaquitas de torneado Que son las que yo tengo Las que habéis visto Son estas Y estas Para aluminio Vale Ya si pincháis dentro Os pone las características Y los usos A las que van destinadas Vale Pincháis cualquiera No voy a dar más datos Porque vosotros Tenéis que ver Que portaplaquitas Tenéis Y tenéis que coger El que vosotros necesitéis Vale Y por otro lado Las otras de rombo Eran esta Y esta Y nada Así con todo Así ya podéis buscar Lo que queráis Y que sepáis Que aquí Dándole a PDF Tenéis Y os muestran los precios Y os podéis informar más La verdad es que Es una web Que está muy bien Tiene muchos datos técnicos Pueden resolver prácticamente Todas las dudas Y aunque Si tenéis alguna duda más Pues podéis contactar con ellos Y aclararlas Bueno amigos Espero que haya resultado útil Este vídeo Que os haya sido de ayuda Y os mando un saludo fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!